Hola amigos, bienvenidos a todos una vez más a su canal Orquís Channel. En esta oportunidad voy a abordar una primera parte del tema de prueba de hipótesis mediante la solución de este problema, no sin antes recordarles que por favor se suscriban, compartan y le den like, de igual manera que comenten acerca de qué tema les gustaría que aborde en los próximos videos, así como también que activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. Bien, el problema trata de lo siguiente. En un experimento sobre percepción extrasensorial, abreviado sería PES, un individuo en una habitación es invitado a adivinar el color rojo o azul de una carta elegida de un mazo de 50 cartas bien mezcladas por otro individuo en otra habitación. Él no sabe cuántas rojas y cuántas azules hay en el mazo. Si el sujeto identifica 32 cartas correctamente, determinar si el resultado es significativo al nivel 0.05. Bien, primeramente vamos a definir la variable P, tal que P es la probabilidad de que el sujeto acierte el color de la carta, en función de esto, pues tendríamos que elegir entre dos hipótesis, siendo H0, mi hipótesis nula, P igual a 0.5. Esto implica entonces de que el sujeto solo dice colores al azar, dice colores al azar. Y H1, que sería nuestra hipótesis alternativa, P mayor que 0 punto, eso significa que el sujeto tiene poderes extrasensoriales. Bien, estamos interesados en el caso en el que el sujeto tiene el mayor número de aciertos, por lo tanto, nuestro estudio sería un contraste unilateral, o sea, de una cola. Bien, eso implica lo siguiente, que tendríamos una media y una desviación típica dada por µ igual a n por P. Esto no es más que n, en este caso son las 50 cartas, por P, que es 0.5. Y esto sería 25. Recordemos que P es la probabilidad de que el sujeto acierte el color de la carta. Entonces, P sería igual a 0.5. O acierta, o no acierta, ¿verdad? Entonces, Q, que es la diferencia, entonces sería también 0.5. Por acá, n, pues, eran las 50 cartas del mato. Bien, ya hemos calculado entonces la media, y ahora vamos a calcular la desviación típica, que estaría dado por la raíz cuadrada de n por P por Q. Es decir, 50 por P que vale 0.5, por Q que vale 0.5. Entonces, sigma va a ser igual a la raíz cuadrada de 12.5. Y eso es igual a 3.54. Entonces, por ahí tenemos lo que es nuestra media y nuestra desviación típica. Bien, como estamos bajo un nivel de significación del 0.05, entonces quiere decir que esa área es la área de rechazo. Por lo tanto, el área que hay entre 0 y Z sub 1 debe ser igual a 0.45. Haciendo nuestra gráfica de la distribución normal, la campanita, tendríamos lo siguiente. Bien, recordemos que el punto medio sería 0, ¿verdad? Es el que te divide en dos partes iguales tu campana. Por lo tanto, como el área que hay bajo la campana, eso es equivalente a 1, porque son probabilidades, eso implica que acá a la derecha sería esto equivalente a 0.5, al igual que a la izquierda del 0. Bien, por acá voy a poner mi Z sub 1, si es entonces esta área sombreada, mi área de rechazo, y eso equivale a 0.05. Esa es mi área de rechazo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que tendría que calcular mi Z sub 1, y ese Z sub 1 sería, lo podemos obtener de la siguiente manera. Como todo esto equivale a 0.5, entonces por acá yo tengo 0.45, ¿verdad? 0.45 más 0.05 me da el 0.5. Entonces, el área que hay entre 0 y Z sub 1, de tal manera que sea de 0.45, sería la siguiente. Al buscarla en la parte de adentro de nuestra tabla de la distribución normal, no vamos a encontrar, en este caso, un área exactamente de 0.45. Recordemos, que nuestra tablita tiene la siguiente forma, por acá 0.0, 0.1, y así sucesivamente, por acá sería el 0, el 1, y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, si ustedes buscan el 0.45 por acá, lo que van a encontrar es un 0.4495, y luego un 0.4505, 0.4505, y eso te lo da el 1.64, 1.64, y el 1.65. Si podemos observar, entonces sería 1.64, 1.65, ¿verdad? Podemos observar que nuestra área, que es 0.45, está comprendido entre estos dos valores, de tal manera que si yo promedio estos dos valores, efectivamente mi área es 0.45, eso implica entonces, de que tendría que promediar mis Zs, para poder obtener el Z sub 1, siendo entonces 1.64 más 1.65, todo eso entre dos, eso equivale a 1.645, ese sería mi Z. Bien, entonces retomándonos de la hipótesis, si mi Z observado, resulta mayor, que mi 1.645, entonces concluimos, que efectivamente, el sujeto tiene poderes extrasensoriales, en caso contrario, simplemente, estaría diciendo colores al azar. Bien, para eso, necesitamos, estandarizar, nuestro, eh, valor, de cartas, que dice correctamente, en este caso son 32, y eso se hace, con la siguiente formulita, Z es igual a, X barra, o sea, mi media, menos mu, sobre sigma, ¿verdad? Esa es la fórmula, con la cual podemos estandarizar, X barra, entonces, es mi media, en este caso es 32, ¿verdad? Que es el número de cartas, que él dice correctamente, menos mu, que es mi media, ¿verdad? calculada, en este caso fue de 25, todo eso sobre sigma, que es mi desviación típica, entonces, punto, 54, al resolver esto, me queda, que es igual a, 1.98, podemos observar entonces, que mi Z, calculado, es mayor, que mi Z dado, ¿verdad? Mi Z dado, ¿quién era? el 1.645, luego, 1.98, es mayor, que 1.645, por lo tanto, el 0, el nivel 0.05, es significativo, el nivel, 0.05, es significativo, y concluimos, que el, sujeto, entonces, el sujeto, tiene, poderes, extrasensoriales, ¿verdad? tiene, poderes, extrasensoriales, bien amigos, entonces, eso es lo que les tenía, preparado en esta oportunidad, algo importantísimo, ¿por qué, o cómo sé yo, que mi, área de rechazo, quedaba a la derecha, eso me lo determina, mi hipótesis, alternativa, si ha dicho, si he dicho, que P, es menor, que 0.5, entonces, mi, mi área de rechazo, iba a ser al lado, izquierdo, del 0, pero como es mayor, entonces, va para la derecha, ¿ok? Bien, recuerden suscribirse, compartir, y darle like, saludos y bendiciones.